Yo, claro que creo que hace falta una reforma del Poder Judicial, pero que tiene que ir a la raíz de la cuestión. Hoy hemos hablado muchísimo de cómo se designan los vocales. Yo me quiero ocupar también de una cuestión de la que nunca se habla. ¿De dónde provienen los vocales? ¿Y de dónde provienen quienes pueden acceder a la carrera judicial? ¿Qué familia puede permitirse diez años de estudios sin becas, sin cobrar ni un euro, porque sus estudios son de dedicación exclusiva, gastando miles de euros en preparadores y en temarios? Pues muy pocas. Y casi siempre... Tranquilos, algunas de las suyas seguro que sí. Pues muy pocas. Y casi siempre, entonces, de los mismos entornos. Y ese sesgo marca de forma definitiva el carácter de la justicia española, que en ese caso se parece muy poco a la sociedad real. Solo cuando se parezca del todo, el sistema del sorteo será un sistema plenamente democrático. Democratizar la justicia es también democratizar el acceso a quién puede llegar a la carrera judicial. Por eso proponemos un MIR judicial y una academia pública, para que los opositores se puedan formar con tasas accesibles y cobrando un salario digno durante sus años de preparación, para que se amplíe también la procedencia de quienes llegan al poder judicial.